Veo muy bien lo que está haciendo el síndico. Espero que si él ha seguido haciendo esto, pueda entrar en los otros barrios y hacer lo mismo. No, esto estaba malísimo. Se cogía muchísimas luchas pasar por ahí. Los vehículos, los motores. Yo mismo iba transitando con un triciclo, buscándome a la vida. Se cogía muchísimas luchas por ahí. Y ahora le damos las gracias a Odalí por esa gran ayuda que nos ha dado. Se le da las gracias a Odalí porque se ve que está trabajando y está haciendo algo por el pueblo. Porque eso ahí estaba intransitable. Mira lo cómodo que se pasa ahora. Aquí en esta provincia de Alto Mayor estamos fuera de autoridades. Y hemos encontrado un alcalde que sea aburrido de su provincia. Y pedirle a Dios que le dé fuerza para que siga trabajando por su provincia. Porque aquí estamos huérfanos de autoridades. Alcaldía Municipal de Alto Mayor del Rey. Estamos sembrando bienestar. Simplemente resolviendo. ¡Volviendo! 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 ¡Volviendo!